Estuvimos recorriendo los microemprendimientos que entregamos en el aniversario de Comayo ya en ejecución, con la puesta en marcha de sus proyectos socioproductivos ya con las herramientas cumpliendo su función de cada microemprendimiento. La importancia de poder generar esta línea de microemprendimiento genera la posibilidad de explotar el desarrollo local de cada localidad y también de que las personas puedan ser autoeficientes en su gestión de cada proyecto. Inicialmente comencé con el tema del hombre y compuestos a reutilizar los residuos orgánicos y convertirlos en nutrientes para la tierra para poder mejorar la forestación. Sí, sí, como yo estoy, digamos, referida a la docencia mi objetivo es expandir esta propuesta a la mayor cantidad de localidades y comunidades posibles ya que estamos en tiempos donde la ecología es muy importante y tendríamos que hacer algo, tomar alguna medida, alguna acción concreta para poder ayudar un poco al planeta. Con la ayuda que recibí invertí en macetas y en algo de plantas que era lo que necesitaba en ese momento y después a partir de allí seguir trabajando para poder tener más herramientas para ofrecerla a la comunidad.